Buenos días a todos, la verdad que es muy bien venir aquí a un país de pozo, a un salvador y bueno sobre el rival pues será un rival muy duro, muy complicado, que tiene excelentes jugadores, pero nosotros lo vamos a hacer en otros partidos, como nos ha pedido el condensado y bueno, nos atraemos de hacer bien las cosas para el resultado positivo. Bueno, se muestra como un equipo muy fuerte en el área de la centroamericana, perdón, ¿se muestran ustedes como un equipo muy fuerte? Bueno, somos los representantes del club, uno de los clubes más importantes de Centroamérica, que es Olímpica, entonces nuestra obligación es salir a ganar donde lo vamos. ¿Qué percepción se tiene del fútbol serradareño tomando en cuenta, seguramente le han dado seguimiento a FIFO y alianzas que ya están básicamente descalificados de esta copa y se nos queda a alguien? Sí, bueno, han crecido como todos los demás equipos de Centroamérica, han tenido sus problemas y bueno, es parte de esto, al final los partidos son diferentes, dentro de la cancha somos 11 contra 11 y ya hemos enfrentado también a Águilas en Amistosos en Estados Unidos, es un rival muy complicado que tiene grandes jugadores. Michael, buenos días, Carlos, me voy a consultarte, ¿cuáles han sido los aprendizajes en los primeros dos partidos donde a ustedes les han salido muy bien aportes con victoria? Sí, bueno, gracias a Dios los hemos ganado, creo que esta copa nos motiva mucho a nosotros como jugadores, a la institución y nos obliga a sacar los resultados positivos siempre, gracias a Dios pues hemos sacado dos resultados muy buenos, pero bueno, el día de mañana es una final más para nosotros. ¿Te presenta algo para ti en el fútbol plan? ¿Has tenido tu última también de venir a casa? Mambo Multimedia Sí, he venido con la selección, igual con Olimpia también creo que he venido a enfrentar a otros equipos y bueno, como te digo, la motivación de esta copa me llena de mucha ilusión porque creo que me va muy bien. ¿Se vio de pronto para los protestos? Adelante. Buenos días, ¿qué tal ha estado la participación de Olimpia en el fútbol centroamericano y cómo veas un debate entre Portugal? Bueno, buenos días a todos. Bueno, nuestra participación generalmente en todos estos años ha sido buena, inclusive hemos podido ganar una. El año pasado lamentablemente no tuvimos la mejor performance porque este año hemos comenzado muy bien, que no quiere decir que ya es una garantía de clasificación, de hecho mañana enfrentamos a un rival muy duro. Conozco a su técnico de haber jugado juntos en las formativas de Olimpia y sé cómo piensa el fútbol. Es un equipo rápido, con buenos jugadores de mitad de cancha hacia adelante. Así que va a ser un partido muy difícil, lo tenemos claro, pero bueno, para nosotros nos urge salir de acá mañana ya clasificados. Esa es la obligación que tenemos como equipo, así que intentaremos poder salir del estadio clasificado mañana. ¿Cómo va a ver este partido? ¿Cómo cree que va a estar en la dama? ¿Cree que Ávila va a salir a proponer desde el inicio? ¿Cómo cree que Ávila? Mirá, a ver, los partidos que he visto de Ávila, los de Copa y el último Clásico, me parece que es un equipo que no conoce la posibilidad de reemplegarse y de esperar. Me parece que es un equipo más que intenta, bueno, y esto vuelvo a repetir por el paladar del entrenador, me parece que es un equipo que intenta jugar, que intenta salir a buscar. Sobre todo porque a ellos les urge la victoria mañana, si no ganás tenés grandes posibilidades de no pasar. Entonces me parece que van a buscar la victoria desde el primer minuto y nosotros también, si bien a nosotros un resultado positivo nos sirve, tampoco el Olimpia conoce la manera de especular. No conocemos un fútbol para empatar, no conocemos un fútbol para ganar, entonces me imagino que va a salir un partido interesante y que lo va a ganar, aunque el que pueda tener en los detalles la mejor versión. ¿Es de los que podemos esperar a un Olimpia siempre con ataque frontal? Sí, a ver, vuelvo a repetir, a mí personalmente me gusta más atacar enseguida, atacar directo, no soy un enamorado de la tenencia hacia atrás, sino que soy más convencido de la tenencia hacia adelante, de pasos filtrados, de llegar al arco enseguida, de no perder tiempo. Los jugadores, de hecho las características de nuestros jugadores es así, jugadores rápidos, jugadores desequilibrantes, así que bueno. Después, lógico, hay equipos que te dejan y hay equipos que no, pero ojalá que mañana lo podamos hacer. ¿El salario central, Benítez, el argentino, podría debutar mañana? No, 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 todavía no, porque si bien está inscrito ya, viste, viene, llegó hace dos días, todavía no están las condiciones, me parece, como para arrancar, lo que iremos viendo ahora en el campeonato local. Pero bueno, mañana venimos con el plantel casi completo, salvo Arboleda, que es nuestro delantero, pero en condiciones normales no se va a variar tanto el equipo el día de mañana. Decíamos que ya Aguila lo enfrentaba, de alguna manera con las armas del equipo. Sí, bueno, lo enfrenté cuando el técnico era el Carucha, Corky, tres partidos que jugamos allá. Y la verdad que sí, si bien ganamos, no eran partidos, primero que eran partidos de pretemporada y tampoco te sobra nada. Yo pienso que el fútbol ha cambiado mucho, casualmente hoy tu colega hablaba de que quedó eliminado el FAS y el Firpo, pero bueno, yo por ejemplo vi el Firpo jugar contra la Juadense y fue un partidazo y jugó bárbaro. Y esto se define en detalles el fútbol y a veces te toca quedar afuera mañana, enfrentando a un equipo que está primero en la tabla, que es su torneo, que juega bien, y nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien si queremos pasar. ¿Cómo sufre la responsabilidad que siempre se le da a los índices o duros de salir sin ganar? Y como me ha pasado cuando me tocó jugar en Real Play en Argentina, que si ganabas y tenías un partido ya no servías, como me ha pasado cuando he tenido que dirigir equipos grandes, que podés ganar todo, pero cuando perdés un partido ya todo está mal, así que tú obligas a cada partido a ganar. Después es un lindo desafío para uno, es muy triste cuando se pierde porque la crítica es fuerte, pero bueno, al que le gusta esta posibilidad la tiene que aprovechar y la tiene que vivir. Entrenador, ¿qué representa para usted el Olympia? Porque, a ver, ya tiene muchos años, siempre lo veo con una sonrisa, siempre con esa mentalidad ganadora, que es algo que la afición del Olympia le sigue. Bueno, mirá, yo dirigí 15 años en Argentina, incluido Paraguay, con Cerro Porteño, y Universitario de Perú, y yo nunca imaginé que iba a terminar dirigiendo en Honduras, que uno se ve siempre más cerca de su casa. Llevo 5 años, este es el sexto, lejos de mi familia, y verdaderamente he encontrado un lugar que me hace feliz, un grupo de jugadores que me hace sentir contento porque me hace ganar, y cuando uno gana en lo suyo se vuelve muy feliz. Entonces, ese es el motivo de mi cantidad de años acá lejos de mi familia, porque la verdad que soy feliz desde lo deportivo y desde lo humano. Si no es una anécdota con Daniel Messina y habla de Perú, no se entiende. No, el Tano Messina es categoría 62, y yo soy categoría 65, es decir, hemos compartido entrenamientos, claramente de reserva, en River Plate, después se fue, cuando yo me gustó en Primera y seguí de Huracán, pero siempre quedaron en contacto telefónico, y bueno, va a ser un placer para mí, después de tantos años, volver a verlo, porque, y debe hacer bastante que me lo cruza el Tano, debe ser más de 10 años, así que va a ser un gusto poder darle un abrazo. ¿Qué le parece este formato de la Copa Centroamericana que ha hecho suceder en la primera edición? A mí me gustan hacer dos idas y vueltas, a mí, pero igual es un formato respetable, que, bueno, hay que jugar, al fútbol hay que ganar de cualquier manera. A mí me gustan nada de vida y vuelta porque te dan la posibilidad de pelearlo afuera y de definirlo en tu casa, pero también es un formato que se utiliza en todas partes del mundo, en muchos lugares, y entonces, a ver, hay que ganar en cualquier lado, y no son excusas si te quedás afuera, hay que ganarlo en el te toque y si te toca perder, van a seguir adelante.